Tensa, Nati Masei. ¿Cómo estás, Nati? Five to four o'clock. Estoy muy bien, con mucha pena de seguir escuchando. Vas a traducirme la columna a mí también, ¿no? Of course, baby. Perfecto. Va a ser difícil de interpretar. Va a ser complicado. Echo intense. Echo intense. Bueno, Nati, vamos a hablar un poco de lo que pasó en España, ¿no? Difícil elegir otro tema. La verdad, me pasa a veces con las catástrofes climáticas como esta, que digo, ¿qué más puedo decir? Porque cuando nos lo ponemos a pensar, muchas veces sirven de excusa para hablar de cambio climático. Y entonces yo les repito siempre lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Esta catástrofe climática se volvió muy levantada por todos los medios. Creo que nos conmovió a todos porque es terrible lo que sucedió. Entonces no podíamos perder la oportunidad de hablar de este tema. El fenómeno climático que sucedió se llama Dana y lo que implicó fue que cayera en poquitas horas la cantidad de agua que tendría que haber caído en un año. Y esto genera en cualquier lado una situación que es que los suelos no tienen la capacidad de absorber esa cantidad de agua. Entonces de esa manera se genera la inundación. Ahora bien, para no decir yo específicamente lo que pasó, le pedí a un ambientólogo amigo que me grabara un audio. Así lo escuchan en una voz un poco más autorizada. Es Inti Bonomo. Lo pueden seguir en redes. Y tenemos un par de audios para que nos cuente un poquito sobre el fenómeno. Lo que ocurrió desde un punto de vista meteorológico es que un frente frío polar se encontró con una masa de aire caliente, una nube de aire caliente que venía del Mediterráneo. Es un fenómeno habitual de cómo se producen ciertas lluvias en cierta época del año en esa región. Sí, claro. Bien, fíjense cómo ya empieza a hablar él del encuentro entre las temperaturas y la temperatura alta del Mediterráneo. Entonces la pregunta que habría que hacerse es cómo se vincula esto con el cambio climático. Me gustaría escuchar el otro audio de Inti también y seguimos. ¿Qué fue lo increíble de este evento en particular? Bueno, justamente que debido al cambio climático el mar está cada vez más caliente. Hay varios puntos del océano que están batiendo récords históricos desde que tenemos registro de lo caliente que están. Y esto hace que esas nubes tengan más fuerza, que sean más grandes, con más fuerza. Y esa nube particularmente cálida y poderosa se encontró con este frente frío y ocasionó estas lluvias descomunales para la historia que tenemos. Fíjense que hace poco hicimos la columna sobre el aumento de la temperatura del nivel del mar, el aumento de la temperatura del agua. Y hablábamos también de esto, ¿no? Como cada vez a partir de ese aumento de temperatura van a haber fenómenos climáticos vinculados con el océano cada vez más extremos. Y lo que decimos siempre, en realidad el cambio climático no inventa nada, sino que lo que sucede es que los fenómenos climáticos ya existentes se vuelven cada vez más violentos, más fuertes, con más consecuencias en la salud de las personas, en los bienes materiales, en los ecosistemas, y cada vez van a estar sucediendo con más frecuencia. La dana es algo que ya había pasado. Este es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Ya había sucedido en el pasado, pero este es el fenómeno de dana más extremo que se ha vivido en la historia. Se vincula con el cambio climático, como decíamos recién, por los aumentos de temperatura. Y de hecho, Inti menciona esta información, pero también hay un montón de informes que siempre traemos que recogen este dato, ¿no? Cada vez aumenta más la temperatura de la Tierra, estos fenómenos pueden ser más frecuentes. Y puntualmente, respecto a esto, dice que actualmente estamos viviendo en una Tierra, un planeta Tierra, que tiene 1.3 grados de aumento de temperatura respecto de la era preindustrial. Siempre lo que decimos es que tenemos que frenar ese aumento de la temperatura, que se debe a la quema de combustibles fósiles. Y siempre hago hincapié en eso, ¿no? Hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero. Eso se llama mitigación. Son las estrategias de mitigación en términos de cambio climático. Y hoy quería que habláramos de otra cosa, que es la adaptación. Es como la otra cara o la compañera de la mitigación. Cuando empezamos a escuchar sobre esto, yo me acuerdo la primera vez que escuché hablar de adaptación, me enojé un poco. ¿Por qué? Porque hablar de adaptación es, parece, cuando uno es muy idealista, darse por vencido. Como que ya no lo vas a poder revertir entonces te adaptás. Claro. Entiendo. Es un poco fuerte cuando estás metiéndote en el movimiento o empezando a escuchar sobre estos temas porque decís, ¿cómo? ¿Cómo me voy a adaptar al cambio climático? Sí, claro, obvio. Porque si no, te va a tapar el agua, literal. Literalmente. Lo que dice la adaptación es, las consecuencias del cambio climático existen, ya están sucediendo, lo estamos viendo cada vez con más frecuencia. ¿Qué vamos a hacer? Aparte de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué podría hacer uno para prepararse para un temporal como el que azotó a Valencia? Bueno, lo que pasa es que ahí sí no es un cambio individual el que se pueda realizar. Ahí necesitamos que los estados adopten medidas de prevención. Una de las cosas que falló en el caso de Valencia es que si bien los radares funcionaban, porque estuve leyendo y hubo mucha polémica alrededor si los radares del Servicio Meteorológico andaban o no, los radares andaban, se informó correctamente, pero desde el gobierno no se actuó rápidamente, no se avisó, no hubo alerta temprana a la población. Si ustedes ven en algunas notas que recogen cómo fue la agenda o el cronograma, no sé cómo plantearlo, la cronología de los avisos, todo llegó tarde. Les empezaron a decir a las personas que no salieran de las casas cuando ya estaba el agua recontra alta y de hecho el gobernante de la zona lo que dijo fue ya se va a tranquilizar, se está tranquilizando, ya se pueden ir relajando y eran las 12 del mediodía. O sea, la gente estuvo muy mal informada. En este sentido, nosotros vivimos hace no tanto tiempo algo parecido acá en la ciudad de Buenos Aires, a principios de año, ¿se acuerdan? No, el tornado del 13 de diciembre. Pasó lo mismo, había habido alerta y desde el gobierno no le dieron bola y las consecuencias fueron mucho más graves justamente porque la gente no estaba debidamente alertada. Y también hay una falta de crédito que uno le da al servicio meteorológico en general que te dicen alerta naranja y vos decís, bueno, me llevo dos paraguas, me llevo mi mejor paraguas. Dice, en vez del roto llevo el mejor. Creo que dijo algo en su defensa el jefe de gobierno porteño recién. No fue muy convincente. Eso sí, ahí sí. Tengo un punto. Indignado. Yo te quiero decir algo porque vos decías lo de la responsabilidad individual. Ese día yo estaba con Wally y con mi hermano Fer Berkovich, también columnista de este envío, viendo el recital de Babasónicos. Dicho sea de paso, un recitalazo, uno de los recitales más grosos de mi vida. Apenas salimos, empezó a llover, empezó a armarse la tormenta y cuando llegué a mi casa estalló el tornado. Claro, no nos habían avisado que era de esa dimensión, pero sí sabíamos que se venía un tormentón y sí estábamos ahí igual. Claro. Y de algún modo desarmar una agenda así tiene costos, obviamente, económicos, de oportunidad, costos de quebajón que se lleva la gente que ya estaba ahí para ver un recital, que encima fue un recitalazo. ¿Cuánto se le puede achacar a ese tipo, al de Valencia, al intendente? Digo, no por defenderlo, pero como está la sociedad toda convencida de que hay que reaccionar acorde a un planeta que nos está azotando grosso. Buenísimo, claro. Porque, a ver, hay algo que tiene que ver con el cambio cultural. Claro, yo no sé si no puteaba en ese momento si me mandaban a casa. Claro, que es que en este momento nosotros no estamos acostumbrados a que haya que salir huyendo de una lluvia porque incluso vivimos en una zona que no estamos acostumbrados a huracanes, a nada. Entonces, entender que el clima puede convertirse en un enemigo por si hay alguna manera o que tenemos que cuidarnos del clima es algo que tenemos que incorporar. Yo flasheé ese el domingo ante ayer que estaba en el río ahí donde me encuentro siempre con Mauro antes cuando hacía longboard me lo encontraba más en el vial ahí en Vicente López cuando hay sudestada se siente fuerte el viento desde el río digamos y en general preanuncia una lluvia tremenda como la que tuvimos ayer. Ahora, el domingo estaba muy fuerte y yo estaba con Manu y con Maite y flasheaste de tornado. Flasheé que se volaba boludo en un momento ¿viste? Y pensé en vos Nati y dije che que lindo cuando la sudestada se convierte en un evento extremo en el cual salimos volando literal bueno es eso es empezar a pensar en que eso puede pasar claro como ciudadanos empezar a prestar más atención a las alertas eso es un cambio mental que me parece que está bueno pero también es la autopreservación y al mismo tiempo si vos tenés ese miedo ese domingo mirando el río también creo que genera una conciencia respecto de che para y si esto pasara ¿qué están haciendo mis gobernantes para protegerme? ¿qué medidas están implementando? por ejemplo en Florida en Florida, Miami donde está Donald Trump en este momento tienen toman un montón de medidas al respecto porque están acostumbrados a los huracanes bueno todas esas cosas y lo que se hace es invertir en infraestructura ¿para qué? para poder ganarle esos desastres naturales lo que dice si no me equivoco el Banco Mundial es que por cada dólar invertido en adaptación en prepararnos para el cambio climático ahorramos 7 dólares en el futuro frente a tragedias climáticas mira con lo cual en realidad no es una pérdida de dinero lo que pasa es que muchas veces los gobiernos más negacionistas conservadores etcétera no hacen esa inversión de hecho ahora prontito se va a estar debatiendo en la COP en la conferencia de las partes que es la número 29 del otro lado del mundo si no me equivoco en Azerbaiján se va a estar debatiendo la COP sobre cambio climático justamente y uno de los puntos es el financiamiento ¿qué es lo que plantea? por un lado América Latina va en busca de esa financiación por parte de los países que tienen más dinero y por el otro entender cómo vamos a hacer para que eso funcione ¿por qué? porque Estados Unidos como dijimos miles de veces tienen mucha más culpa en el cambio climático que nosotros pero quienes más sufren las consecuencias del cambio climático son los países con menos recursos económicos ¿cómo hacemos para que enfrentarnos a ese desastre natural sea un poquito más justo? yo desearía que no que no nos agarre ningún huracán ni ninguna tormenta porque ya el gobierno además dio muestras cuando fue lo de Bahía Blanca que puede ir acercarse y decirles hacer un pequeño desfile de cosplay pero mucho más no decimos cosplay para ustedes es lo que hay ¿se acuerdan? que llegó y dijo confiamos en que van a poder resolverlo con lo que tienen esa frase es espectacular espectacular es Nati Macei la eco intensa para advertirnos de este riesgo de que lo que pasó en Valencia lo que pasó en Barcelona pase cada vez más seguido y también pueda pasar acá gracias Nati a usted es